Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los origa. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del Mariachi Juvenil Primera Clase. Y hoy 12 de noviembre, este homenaje va con mucho cariño para Lorena, de parte de su novio. Lorena, tu novio te quiere demostrar cuánto te ama, te respeta y te valora con esa serenata del son del Mariachi Juvenil Primera Clase. Para que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada. Pero yo por ti me muero bien cerca, ando muy errado, que despierta de mis sueños, pero se han equivocado, porque puede ser el Dios que voy a hacer. Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo, pero qué voy a hacer. Si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo. Si, ah bueno, pues, muy tarde, ah bueno, si, entonces a Lorena, 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 el aplauso para Lorena Fuerte. Dice, Tomas, vamos a la palma, 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 vamos a la palma. Si señor. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Y Chuyo, Dios te va a ser feliz, que lo vuelvas a cumplir, que lo sigas sufriendo hasta el año siempre. Que Dios me bendiga y que cumplas muchos años, y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te regale vida y que cumplas muchos años, y te traigo mi cariño, y ese es mi mayor regalo. Y ese es mi mayor regalo. Hoy no me siento la buena canción, a quien la tenemos, vamos a celebrar con emoción, tú cumple ganos. Vamos a decirle con amor que... Y que sigas cumpliendo mucho más, que la Virgen la tiene que cuidar, Que de mi parte, la de la vida le brotará. Arriba la palma, ah, 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 ah. Y que le suba feliz y feliz, que somos todos en esa reunión. Y que le suba feliz y feliz, que somos todos en esa reunión. Un sonido de ganar en mi carona aquí, y compartir esa gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá. Bendición de mamá, bendición de papá. Mis felicitaciones, que cumplan mucho más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante. Porque yo de mi madre, también te cuidaré. Mis felicitaciones, que cumplan mucho más. ¡Ese aplauso maravilloso! ¡Sorpresa, Lorena! ¡Eso! ¿Dónde está el novio de Lorena? ¿Dónde está? Acérquese, mi hijo, porque allá en un rincón haciéndose el desentendido. Acérquese. Abrácela. Te amaré toda la vida, todos los años, meses y los días. Todas las horas, todas las horas, y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendré las flores, de mi amor, de primavera. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrás tu vida una nueva ilusión. Que en el invierno, tendrás el cuento, de mi corazón. ¡Eso! 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 Nos vamos a creer en toda la vida. Y no se cae, no se va a vivir, no se va a vivir Yo pienso que tú y yo podemos ser felices Y no se cae, no se va a vivir, no se va a vivir Y no se cae, no se va a vivir, no se va a vivir, no se va a vivir Y no se va a vivir, no se va a vivir, no se va a vivir Cerquita de Dios será lo que soñarás Si no se acabó Si no se acabó Fuerte el aplauso para Moreno Oiga, yo he trabajado en esto muchos años Y jamás haya visto un beso así El aplauso fuerte Para el mariachi Para el mariachis de la casa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Hoy encuentro una palabra Y en su ritmo dos Quizás con una rosa Te lo puedo decirte Sabes una cosa Desde cuando llegaste de repente Mi corazón no empieza a rodar Sabes una cosa Te quiere, niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que tú no querrás De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al suelo Y de que tú lo esperas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que si ti me muero Sientes feco Sabes una cosa Sabes una cosa Bueno El aplauso fuerte El aplauso de un bonito morredillo Pero ya, hola, hola Ya, ya La van a ser Yo van a mí también Entonces voy a tener Con la serenata Unas palabritas De parte del novio De Lorena No, pues primeramente A todos agradecerles esta noche Por venir Pues ya saben que Merece siempre lo mejor de mí Eso Ahora tú Lorena Ahora tú Lorena Es que la tía ya casi cumple Es que la tía también Bueno, en primer lugar Les quiero dar las gracias a todos Y a la tía Por estar acá Por acompañarme en este día Que ustedes saben que Para mí es muy especial Y al tío, al tío, al tío Dame gracias a Harry Él hace una persona Muy especial conmigo Y se lo agradece Desde todo el fondo de mi corazón Y al tío, al tío Es una de las personas Que yo más amo Y en serio Lo quiero con todo Y el tío Y ya Y el tío Nos amo a todos Ay sí, ya, ya Que el hombre que nos ama Al tío Pero que el padrino Ya nos ama Lore, que el padrino El padrino Que el padrino El aplauso maravilloso De parte del mariachi Jolín En primera clase Queremos decirle Con todo el corazón Que el amor se acaba No mentiras Esperamos que sigan Que sigan juntos Y que sigan muy felices Soy mayares Pobrecitas Pobrecitas Que el amor se va a decirle 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 ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonito luna! ¡Qué bonito sol! ¡Siempre mi camión! ¡Que lo dejo a ti! ¡Porque aquel cariño que hicieron tantos me lo dice así! ¡Qué bonito amor! ¡Ay, hoy te quiere decir! ¡Sí! ¡Ay, hoy te quiere decir! 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 ¡Ay, hoy te quiero! ¡Yo me estaría y toda la vida siempre a tu lado! ¡Ay, hoy te quiero! 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 De que me gustas en verdad De que te quieres en verdad Mas si lo quieres así no necesitas decir si Tan sol y besas no sabrás Que como un loco está de ti enamorado Que como un loco está de ti enamorado Que como un loco está de ti enamorado ¡Suscríbete al canal! Les trajo Serena ¿Quién es Chabela? Se pone de rodillas Le dedican semejantes canciones ¿Y ese nombre yo traía? Yo exijo saber quién es Chabela Tiene amante Se llama Chabela No, a mí con él Yo he visto más cantos de chistana A mí con él Palmas, arriba La palma, 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 palma No se preocupe, al medio ambiente se me también se equivocó M.T. es el nombre de la mujer, dijo Carlos ¡Vamos! ¡Ay, Lorena! ¡Ay, Lorena, Lorena, Lorena! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Vamos con la palma! ¡Arriba, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Todo menos a usted porque se le cae el perro! ¡Palma! ¡Arriba, arriba! Y usted se está grabando esos golpes en la frente así ¡Eh, eh, eh! ¡Y usted, eso sí! ¡Uno, tres! ¡Vamos con la palma, 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 la palma. ¿Dónde están las que se mandan solas? ¿Dónde? ¿Dónde están las que no necesitan permiso? ¡No hay paseros que le dan las otras anuladas! ¡Vayan echándole ojo a uno de los mariachis que pueda ser suyo! ¿Dónde se le dice? ¡Un, dos, tres! ¡Marchi! ¡El bueno del perro! 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 ¡No hay paseros que le han llegado! Mi amor, por estos cinco minutos, ustedes no tienen ovej. ¡No! ¡Oh bueno sí! Mi amor, ¿saben qué dos amigas que le han co違ado? ¡Dos amigas! ¡La mamá! ¡La tía! ¡La prima! ¡La hermana! ¡La vecina! ¡El perro! ¡El gato! ¡Mi amor! ¡Escorra música! ¡El que quiera suyo! Es como un músico, el que quiera sube coja Es como un músico, es como un músico Hacerle todo lo más rico, sea yo Hacerle todo lo más rico, sea yo Cogiendo lo de la cadena Cogiendo lo de la cadena Índese 1, 2, 1, 2, 3, va Seguirme a la fiesta esta noche va, bebé Regálame serena porque voy a ser yo se duchó Se duchó, se duchó eso Se duchó Se duchó porque se vio que quiera Afbrar Y no se suban el ritmo Y no se suban el ritmo ¡Arriba! 15 Valorece la cintura mirando el mar Shee Hundose... evaluación En mis días, en mis noches, si me relive a la cena, no soy muy contento, yo te vivo. Si me sigue grabando, no voy a denunciar por acoso sexual. No voy a la abuelita. Yo le digo corrupto. ¿Tengo todas las evidencias? Sí. Recuerdamos en la mente que iba a buscar a don Algaro Sáenz. ¡Opa! Lo dice la Biblia. En mis días y en mis noches, si me relive a un viento, y en mis sueños de contento, yo te digo... Bandida. El aplauso para las señoritas chiquitas, chiquitas, chiquitas. Y todos diciendo... ¡Ay, Lorena! ¡Hey, hey! El aplauso que se escuche. ¡Eva! 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 Fuerte el aplauso para el Marihachi Juvenil Primera Clase. Que hay su presencia en esta hermosa celebración. mi amor te hacemos entrega de este hermoso el aplauso para ella de esa manera los dejamos chao chao regáleme la bulla la bulla la bulla la bulla la bulla de esa manera los dejamos sigan siendo felices recuerda nuestros paquetes show premium con 15 artistas en escena incluyendo 5 violinistas show tradicional mexicano con 8 parejas de baile te sentirás como en México también serenata tradicional 6 músicos 10 canciones incluyendo shows de coreografías o nuestro nuevo show fiesta mexicana donde vivirás un espectáculo de baile fuegos artificiales sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo primera clase y recuerda todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi y video digital en formato full h un dobro de la banda un dobro de la banda un dobro de la banda Gracias.